Yo decía, porque no sé muy bien por qué pisa estos charcos y cuando objetivamente los datos son buenos. ¿Podrían ser mejores? Vale, estoy hablando de los datos del paro. Y además implica a un organismo que niega lo que dice Feijóo, que es un organismo estatal. Vamos a escuchar lo que dice Feijóo poniendo en cuestión los datos del paro y lo que le contestan desde el gobierno. Lo que no entiendo muy bien es el triunfalismo del gobierno. Nunca en la historia de España Airef ha venido a decir que los datos del gobierno son unos datos que no reflejan de forma fiel el número de personas activas y el número de personas con empleo de España. ¿A qué se debe que el principal partido de la oposición y quien lo dirige, el señor Núñez Feijóo, salga a cuestionar a Airef cuando la propia Airef había mostrado que efectivamente no existe ninguna cuestión en torno a las estadísticas de desempleo en nuestro país? ¿A qué le pasa para que todo lo bueno sea malo? Hoy ha seguido hablando de eso, pero bueno, tenemos por el comunicado de Airef. Airef es la agencia independiente de responsabilidad fiscal, es una agencia del gobierno que audita, digamos, los datos. Y ha dicho que en ningún momento ha cuestionado las estadísticas de empleo. Sí, ¿sabéis cuál es el problema? Que hace ya bastantes meses que el Partido Popular ha perdido la bandera económica, que era una de las prioridades de Alberto Núñez Feijóo cuando se hace con las riendas del Partido Popular. Si recordamos, hace ya un año de esto, Alberto Núñez Feijóo y sus estrategas dicen que la economía lo debe descentrar prácticamente todo. Pero lo cierto es que los datos económicos no han acompañado al discurso del principal partido de la oposición, amén, de que lo admiten. En privado también se han cometido algunos errores de bulto, por ejemplo, cuando Génova decidió criticar la excepción ibérica. Y luego, al paso del tiempo, cuando la excepción ibérica traía resultados positivos para los hogares españoles, se veían los portavoces del Partido Popular muy incómodos. Con respecto al paro, pasa una cosa que empieza ya también a ser tradición. En el Partido Popular, el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, critica los datos, lo hacen sus portavoces autorizados. Así queda recogido en los argumentarios internos del partido, pero no le acompañan los varones territoriales del Partido Popular. Los presidentes autonómicos con mando en plaza. ¿Por qué? Porque, como pudimos comprobar ayer mismo, Juan Manuel Moreno o Mañueco, el presidente de Castilla y León, se acogen a los datos oficiales que da el gobierno de España para sacar pecho de que en sus territorios tienen unos buenos datos de empleo. Por lo cual, en consecuencia, es una cuestión incómoda con un tema de fondo, que era el que decía inicialmente. Y es que el Partido Popular, y que lo reconocen en privado algunos varones territoriales, ha perdido esa bandera de la economía que intenta recuperar. Pues Pablo Montesinos, correspondiente político de Happy Tom Post. Un abrazo, Pablo. Gracias. Que tengáis muy buen final de semana. Igualmente. Gracias.